Los niños campechanos aseguran ya tener lista la cartita en la que piden los juguetes o deseos que más anhelan. Entre las peticiones más frecuentes para este 5 de enero se encuentran los juegos de mesa, muñecas, pistas de carrera y juegos electrónicos. ¿Pero ya tienes lista tu carta? ¿Ya la tienes en el arbolito? Ya. ¿Desde cuándo la hiciste? Desde ayer. Le voy a pedir un juego de mesa que se llama Retos sin Pulgares. No todavía, pero ya sé qué les voy a pedir. ¿Qué les vas a pedir? Les voy a pedir dos juegos de mesa y un reloj. Un juego de mesa. ¿Como cuál? Como baña doggy. Ya viene el día de Reyes. ¿Ya tienes lista tu cartita a los Reyes? Sí. ¿Qué le pediste? Le pedí cuatro cosas. Una, algo de una caravana, algo que huele, una pista de cars o un Playmobil. ¿Ya tienes lista tu cartita? Sí. ¿Qué les pediste? Les puse cuatro opciones. La primera fue un juego de doctora. La segunda, un juego de salón de belleza. La tercera, la casa de Barbie. Y la cuarta, juguetes para mi casimerito. Por el otro lado, hay quienes confían que a pesar de no haberse portado muy bien durante el año, están seguros que los Reyes Magos, al igual que al niño Jesús, le darán sus tradicionales regalos. ¿Te portaste bien? Ajá. ¿Y si confías que los Reyes Magos te van a traer todo lo que pediste? Ajá. Dos pistas. ¿Qué más? Un corazón, otros juguetes, pero ya no me acuerdo los otros. Óyeme, ¿y te portaste bien este año? A veces me porto mal, a veces sí. ¿Y qué fue lo que pediste? Una casa de las muñecas. ¿Y te portaste bien? Sí. ¿Te portaste bien? Sí. ¿Tú crees que los Reyes Magos te van a traer lo que pediste? Sí. ¿Todos los años te traen lo que pides? No, ¿por qué? No. Una fábrica de donas. Y... nada más eso. ¿Los Reyes Magos siempre te traen lo que pides? Sí. Pero también hay quienes no quieren pedirle nada a los Reyes Magos, pues sus padres ya se encargaron de cumplirle el deseo que más disfruta y lo llena de amor, el visitar Campeche, por lo que al gozar al Estado que lo vio nacer, no desea ningún regalo material. Pues ya viene Día de Reyes, ¿ya tienes lista tu cartita? Sí. ¿Qué les vas a pedir? Pues ya está cumplida porque iba a pedir que vayamos a Campeche. Eso le pediste a los Reyes, venir a Campeche, ¿qué te parece? Muy bien. ¿De dónde son ustedes? De Champotón. Ah. ¿Y es primera vez que vienes a Campeche? No, ya tiene muchas veces que me he venido. ¿Y qué es lo que te gusta de Campeche? Su comunidad y todo, el parque, las tiendas, todo me gusta de Campeche. ¿Y no les vas a pedir juguetes o algo más a los Reyes? Nada más eso. No, no, así está bien. Con imágenes de Roberto Espinosa y Manuel Uc, colaboración de Elsie Martínez, Telemar Noticias, Candy García.